hola mi amigo de la carpintería estás nuevamente en tu canal favorito carpintería creativa moderna por un servidor domingo freire y hoy te voy a hablar de un tema muy importante porque en la carpintería cuando empezamos a tomar ciertas habilidades vamos descubriendo que hay herramientas que nos permiten hacer maravillas y una de ellas es la fresadora el router la tupia tupí como la conozcan en tu país y resulta que todas las fresadoras utilizan unas fresas unas brocas de fresado y hoy vamos a conocer unas gracias al equipo de word pro que me envió unas fresas super buenas que te voy a mostrar en este vídeo hoy vamos a conocer esta herramienta que me envió el equipo de word pro desde estados unidos abrimos nuestra caja y por aquí nos encontramos el juego de 15 brocas para fresadora de word pro tools aquí tenemos diferentes brocas que hoy vamos a conocer lo principal que necesitamos para empezar a trabajar con nuestra fresadora son unas rocas de 6 milímetros de diámetro la que utilizaremos para nuestra fresadora o router y puedo ver aquí rapidito que tenemos varias brocas para copiar formas para acomodar las esquinas y dar diversos acabados a lo que hagamos con la carpintería y también tenemos para hacer diversos ranurados este juego de brocas tiene por acá una gráfica que nos permite saber el tipo de broca y el tipo de acabado o uso que le daremos a la hora de utilizarla con nuestra fresadora por aquí puedo ver que tenemos varias brocas con rolinera o rodamiento que son muy útiles para dar acabados a los bordes de nuestros trabajos o para cortar formas con plantillas igualmente por aquí puedo ver varias que no tienen rolinera que son brocas para crear ranurados y diversos acabados que son muy útiles en el trabajo de la carpintería además algo que es muy importante de este estuche es que nos permite almacenar nuestras brocas y tomarlas y guardarlas fácil y ordenadamente cosa que es muy importante en el taller de la carpintería las guardamos y podemos almacenarlas y contar con ellas para cualquier trabajo las brocas para fresado las puedes utilizar igualmente con tu fresadora grande que tomarías con tus dos manos o con la fresadora pequeña de que depende de la fuerza que necesites según el trabajo de fresado que vaya a hacer para la seguridad en el trabajo de fresado te recomiendo utilizar una careta protectora que cuidará tus ojos unos tapas oídos además protegerás tus vías respiratorias utilizando una careta o mascarilla y además puedes utilizar unos guantes protectores pero yo no los utilizo porque considero que para las sierras y las herramientas de fresado es mejor tener un control sin los guantes que nos permita evitar cualquier accidente lo primero que vamos a aprender es a colocar correctamente cualquier broca de fresado te digo cualquiera porque ésta tiene un rodamiento en la parte superior pero lo que te voy a mostrar también aplica para las brocas que no tienen rodamiento las que utilizaríamos de cualquiera de las dos maneras que te voy a decir a continuación puedes utilizar tu router sujeto a una mesa y estaría de esta forma o si lo vas a utilizar a manos libres como puedes ver en la mayoría de mis vídeos lo utilizaríamos colocado de esta manera para ello lo que tenemos que estar muy claro es que lo que limita la profundidad de ataque de nuestra broca en la pieza que vamos a fresar es la base de la fresadora que la vamos a remover para poder colocar cómodamente en el émbolo nuestra broca mi fresadora en la parte de atrás tiene este dispositivo que lo soltamos y nos va a permitir el que soltemos nuestro trompo apretando acá pero esto puede variar según la marca de fresadora que tú tengas esto nos va a permitir que quede al descubierto donde vamos a encastrar nuestra broca y lo más importante es que sepamos que vamos a aflojar estas dos piezas verdad hasta que nuestra broca entró salga fácilmente para eso solemos tener dos llaves y algunos router lo va a tener que aflojar de esta forma y otros vienen con un sistema automático que te permite sujetar la broca pero lo importante es que sepamos que la broca una vez que ingresa en nuestra fresadora no va a ir colocada hasta el fondo vamos a colocarla hasta el fondo y la vamos a separar unos 5 milímetros aproximadamente y es ahí donde vamos a proceder a apretarla para que quede correctamente sujeta esto evitar que haya vibraciones a la hora de realizar el fresado pero que tampoco quede tan justa como para que se nos parta la broca mientras estemos realizando cualquier trabajo una vez que la colocamos y está a unos 5 milímetros pues tomamos las llaves o el sistema de apriete que tenga nuestra fresadora y procedemos a apretarla una vez hecho esto le volvemos a colocar la base y estamos listos para comenzar a trabajar ahí tienes varias posiciones si tiene esta fresadora hasta que logres encontrar y determinar cuál es la altura correcta para realizar tu fresado aquí tenemos un ajuste milimétrico que nos permite subir o bajar poco a poco y una vez logremos la altura que queramos pues fijamos la altura y podemos comenzar a fresar si vemos de cerca podemos ver primero que todo lateralmente la forma de cómo será el corte de nuestra fresa y veremos que si colocamos la rolinera a una altura en la que podamos circular siguiendo el borde de nuestra madera o de nuestro mdf en este caso podemos hacer un fresado que con esta broca va a ser una curva que nos permite un adorno que podría ser útil tanto de muebles mdf como de madera para realizar cualquier fresado tenemos que tener en cuenta dos elementos o dos factores nuestra fresadora y la pieza que queremos fresar para ello tenemos que saber si vamos a utilizar nuestra fresa ahora totalmente fija a una mesa y lo que se va a deslizar es la pieza en la que vamos a realizar el fresado o si queremos utilizar nuestra fresadora a manos libres sujetándola firmemente con una o dos manos dependiendo si va a utilizar la fresadora pequeña o la grande y lo que vamos a mover es nuestro router y debe estar perfectamente fija a nuestro mesón la pieza que vamos a fresar lo primero que vas a hacer es fijar tu pieza a tu mesón de trabajo utilizando dos prensas para tener perfectamente inmovilizada la pieza antes de realizar el fresado y para constatar todo vas a tener tu router desenchufado ahí vas a poder constatar la altura a la que está la rolinera y cómo será realizado el fresado siguiendo el borde de tu pieza mdf aquí puedes ver de cerca la forma y el buen acabado del fresado que acabamos de realizar te recomiendo aprender a utilizar muy bien tu fresadora porque será sin duda una gran aliada si te gusta hacer muebles con madera o mdf es importante saber hacia dónde vamos a mover nuestra fresadora desplazándola mientras realizamos el fresado y para ello tenemos que entender cómo funciona nuestra broca ella gira en el sentido de las agujas del reloj si vemos nuestra fresadora desde la parte de arriba por lo tanto necesitamos que la hoja de corte gire atacando la superficie que estamos fresando por lo que estaríamos moviendo nuestro router de izquierda a derecha esto se sucede generalmente de esa manera pero muchas veces vamos a utilizar maderas blandas como el pino en el que la veta puede verse rota cuando nuestra broca ataque la pieza de madera por lo que verás que muchas veces también desplazamos de derecha a izquierda al estar fresando maderas blandas desde ya quiero agradecer a los patrocinadores de este canal los que hacen posible que cree más y mejores tutoriales gratuitos de carpinteré bricolaje para todos los que nos gusta aprender aquí en youtube y son los que han entrado ya en patreon.com es la domingo frente donde puede adquirir membresías desde un dólar con las que además de ayudarme a hacer más tutoriales para todos los que aprendemos aquí bricolaje en youtube pues además va a conseguir beneficios recursos exclusivos con tu membresía al hacer un fresado necesitamos seguir un camino preciso un camino exacto y eso es muy fácil lograrlo utilizando una broca con rodamiento porque el rodamiento se ciñe fielmente al borde y nos permite hacer un fresado de manera correcta pero cuando vamos a hacer un ranurado vamos a utilizar una broca como ésta una broca sin rodamiento y lo que nos va a permitir seguir un camino preciso es lograr saber la distancia del centro de nuestro router de nuestra fresa hasta el borde de la base de nuestra fresadora y así podremos poner un límite que nos permita seguir un camino exacto al fresar el Aquí puedes ver que la ranura quedó perfectamente paralela al borde de nuestra pieza MDF porque colocamos un riel fijo que nos permitió con el borde de nuestra fresadora establecer el punto exacto por el que vamos a hacer el ranurado. Espero que hayas estado muy atento a este video y que sean muy útiles estos tips que te di el día de hoy. Recuerda darle me gusta, comenta y comparta este video y no olvides suscribirte al canal porque aquí vas a aprender mucho acerca de carpintería y bricolaje. Recuerda que soy Domingo Freire y estás en tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna. Yo por aquí te dejo un par de sugerencias y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!